Ya estamos en la puerta de Moreni, estos son los dos coches y empieza otra nueva experiencia en esa pared. Vamos a llegar a Chakanaka, donde tenemos las casetas, y es el Tamparento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Silencio, eh, por favor, si quiera lo dejo. 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 Silencio, eh, por favor. Silencio, eh, por favor, si quiera lo dejo. 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 Silencio, eh, por favor. Silencio, eh, por favor. Silencio, eh, por favor. Silencio, eh, por favor. Mola, ¿eh? Tiene la espalda a raíz ¡Mola, qué buena foto! ¿Cómo se acerca el pajarito de valiente? ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Qué cosa! ¡Ya sé que está muerto! ¡Wow! ¡Es fuerte! ¡Ah, yo quiero! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!